¿Qué es el VIVANCOS? Los VIVANCOS, más que una compañía de danza, podría casi decirse que es un legado que nos corre por las venas, porque hemos estado metidos en el mundo de la danza desde que éramos muy niños. Nuestro padre ha sido nuestro maestro, es nuestra inspiración. Y lo que presentamos sobre el escenario es una fusión extrema de diferentes estilos. Siempre está el flamenco presente y se mezcla con el ballet clásico, con las artes marciales, con la música, porque mis hermanos y yo, además de bailar y esto, pues tenemos la carrera de música, pues hay la percusión, yo toco el violonchelo, hay violín, bueno, flauta. Y todos estos ingredientes que llevamos a escena dan como resultado un estilo muy diferente, que es único en nosotros, ¿no?, podría decirse, y con el que por lo menos nosotros disfrutamos muchísimo. Pues, con este nuevo espectáculo, Aeternum, para nosotros es nuestra segunda producción. Ya hicimos, estuvimos unos cinco años de gira con el primer espectáculo, Siete Hermanos. Ahora con Aeternum llevamos ya dos años y casi medio de gira. La verdad es que hicimos un estreno en Madrid, hay siete semanas en un teatro, tuvimos una acogida muy buena, la crítica, la verdad es que estamos muy contentos con todo y llevamos, la verdad, una gira muy larga. Hemos hecho ahora con Aeternum, habremos hecho unos 30 países ya, muchísimos espectadores. La verdad es que muy contentos con el resultado del espectáculo. Era un trabajo que no era sencillo porque quisimos innovar y adentrarnos más en una cosa así diferente. Sobre todo la música que hicimos fue con el compositor Fernando Velázquez, una co-composición con él, que él es un compositor de banda sonora, entonces, claro, era una cosa que nadie había hecho antes, hacer una especie de banda sonora de película dentro de un espectáculo de danza y fusionado con flamenco, pero la verdad, estamos muy contentos con el resultado y nada, nos queda un año más de gira con este espectáculo y ya pues al siguiente proyecto. Pues nosotros en Aeternum, en este espectáculo en particular, queremos transmitir un poco el mensaje de que todos somos mortales en la vida, porque nacimos y morimos, pero a través del arte puede ser eterno, puede llegar a la eternidad. Entonces es un poco el mensaje que queremos, que el arte vive para siempre, que vive dentro de todos nosotros, que hoy lo hacemos nosotros y esto lo pasamos, las emociones que recibe la gente es una cosa que está dentro de todos. Bueno, cuando empezamos, hace ya siete años y pico, éramos chicos jóvenes con entusiasmo de aprender, de viajar, de conocer y siete años después seguimos prácticamente igual, un poquito más viejos, pero seguimos queriendo conocer, aprender y viajar. Estamos haciendo un sueño realidad y esto es lo que hacemos. Sí, bueno, dimos la posibilidad de presentarnos para el Récord Guinness, de hacer unos 800 golpes por minuto. Entonces nos tiramos a ello e hicimos 1.350 o así. La verdad que fue una experiencia muy bonita, increíble poder haber batido un Récord Guinness y la verdad que estamos muy contentos de haberlo hecho. El anterior Récord lo tenía un bailador de flamenco y bueno, lo hemos doblado casi casi. En el espectáculo hacemos cosas muy complicadas, por ejemplo, bailamos cabeza abajo, colgados zapateando arriba en una especie de estructuras metálicas, con los ojos vendados, también bailamos, hay momentos de mucha concentración porque si no ves dónde estás con los ojos vendados pues tienes que saber muy bien los espacios donde nos movemos para no caernos abajo o chocar entre nosotros. Son momentos muy difíciles y bueno, es un espectáculo que básicamente transmite muchísima energía al público y es lo que queremos transmitir, que la gente pues nos vea bailar y que se sientan bien y que les guste y que disfruten con nosotros. Te mirar que eso es agradecido. Y listo. Una br stability hacia arriba. Y listo de lo que queremosidir. Primero Vamos a parar ahora. Gracias por ver el video.